Hola chicos, chicas, nos encontramos nuevamente a través de este medio que son videos de YouTube. Espero que hasta el momento les haya sido de mucha utilidad, sobre todo para realizar los ejercicios. En este caso es un tema muy sencillo, que lo trabajamos el año pasado, pero que puede tener algunas complicaciones, sobre todo para las actividades que se vieran, que es la factorización de números enteros. En este caso, factorizar nos sugiere convertir algo, transformar algo en factores, es decir, en números que se multipliquen entre sí. Bien, nuestro desafío es tomar cualquier número, por ejemplo, en este caso es el 24, pongo otro ejemplo después, y lo vamos a componer en sus factores primos. Recuerden que los factores primos son aquellos números que solamente se pueden dividir por uno y por sí mismos. Y de todos esos factores primos, nosotros vamos a tomar los menores. Si tenemos 24, el primer factor primo que se me viene a la mente es el 2. Para esto, es importante que repasen todos los criterios de divisibilidad que trabajamos en los temas anteriores. Bien, si no los han visto bien hasta ahora, están en la plataforma y los pueden repasar. Ahora, todo número que termina en cifra 0 o par es divisible por 2. 24 dividido por 2 nos da 12. Ahora el 12 lo puedo dividir por 2, pero también lo puedo dividir por 3. En este caso está dividido por 2, que nos da 6. 6 también es divisible por 2 y nos da como resultado 3. Y 3, al ser un número primo, solo es divisible por 3 y por 1. En este caso tomamos el 3. Esto quiere decir que a 24 nosotros lo podemos descomponer, o más bien dicho factorizar, como los productos de sus números primos. 2 por 2, por 2 y por 3. Y el detalle es que utilizamos el concepto de potencia. La potencia es una forma de simplificar una expresión, sobre todo de números que se multiplican, y que cuyas bases son las mismas. Recuerden, base y exponente. Y la potencia no significa multiplicar 2 por 3, sino multiplicar a la base por sí misma tantas veces me lo indique el exponente. Es decir, multiplico a 2 por sí mismo 3 veces. Entonces, 2 por 2 por 2 es equivalente a decir 2 al cubo, multiplicado por 3, que es el otro factor que tenemos en común. Por ejemplo, vamos a dar otro caso, que sea... en 60. Para factorizar 60, buscamos un factor primo. Criterio de divisibilidad. Si un número termina en 0, siempre y cuando sea más alto que 10, puede ser divisible por 10, por 5, y también puede ser divisible por 2. Además, si yo sumo sus cifras 6 más 0, es 6. 6 está en la tabla de 3, por ende también es divisible por 3. Vamos a hacerlo fácil y lo dejamos dividiéndolo por 2. 60 dividido por 2 nos da 30. 30 puedo dividirlo tanto como por 2, por 3, por 5 o por 10. El 10 es un número que no es primo, porque 2 por 5 es 10. Lo que quiere decir que 10 es un número compuesto. Y no primo. Presten atención a esos detalles. Vamos a dividirlos por 3. 30 dividido por 3 es 10. Luego el 10 lo puedo dividir por 2, que nos da 5. Y el único número por el que puedo dividir a 5 diferente a 1, es el propio número 5. 5 dividido por 5 nos da 1. ¿Bien? Ahora, nuestro proceso final. Si bien esto es todo el desarrollo que nosotros debemos realizar, tenemos que formalizar la descomposición. Quiere decir que 60, al hacer descompuesto en sus números primos, nos queda igual a 2 por 3 por 2 y por 5. Según las propiedades de la multiplicación que ya repasamos, el orden de los factores no altera el producto. Es decir, que se puede aplicar la propiedad conmutativa y reubicar a nuestros factores de la siguiente manera. 2 por 2 por 2 por 3 por 5. ¿Por qué hago esto? Porque si lo asocio 2 por 2 y lo expreso como potencia, tengo que el 2 como base se repite dos veces. Quiere decir que 2 por 2 es lo mismo que decir 2 al cuadrado. Y completamos con el resto de los factores que no se repiten en nuestro desarrollo. Fíjense en que 60 es igual a 2 al cuadrado por 3 por 5, siendo 2, 3 y 5 todos números primos. Bueno, espero que esto les sirva, que puedan trabajar con normalidad. Y ante cualquier duda me pueden consultar ya sea en el grupo de WhatsApp, en mi número privado, en el Gmail o bien en la mensajería interna de WhatsApp. Además, vamos a agregar un foro a partir de la semana que viene de este tema. Saludos y pronto nos veremos.